Coincidiendo con la Vuelta 2021 se han multiplicado el número de iniciativas que intentan que la Vuelta sea un evento y una carrera lo más sostenible posible y por eso este año pues todos han buscado mensajes y acciones que vayan un poco en esa línea. Tenemos los dispensadores de Aquaservice que lo que han hecho es eliminar el uso de botellas de plástico de un solo uso, hasta 190.000 botellas menos. Lo que hacemos es distribuir botellas térmicas para que la gente se rellene esas botellas en vez de utilizar botellas de plástico de un solo uso. Luego tenemos la acción de la ECOCAP que va de la mano de CAS. Lo que consiste es que los invitados que vienen a disfrutar de la Vuelta en las zonas VIP, en vez de utilizar vasos de un solo uso, paguen un euro por tener un vaso de cristal o de un material que no sea plástico. Entonces si lo devuelven al irse se les devuelve el euro y si no lo devuelven se lo quedan como recuerdo y lo que hacen es contribuir a la protección del medioambiente a través de la organización Paisaje Limpio. ¿Qué más tenemos? Segafredo, que sirve los cafés de la Vuelta, lo hacen vasos de cartón reciclado en vez de usar vasos de plástico. Tenemos Santini, que elabora los cuatro mallots de líder con fibras de textil reciclado. Tenemos Ecovidrio, que siempre ha sido un partner muy ecológico de la Vuelta, pero que este año multiplica el número de etapas en el que participa su pelotón verde, que lo que hace es limpiar un poco las cunetas y los puertos tras el paso de la carrera y del público que viene a verla. Tenemos también el trofeo de vidrio reciclado, que recibe el ganador de cada etapa. Y luego todo lo que está vinculado con lo que hemos llamado la Vuelta más digital, que es la eliminación al máximo de todo lo que sea papel. Ya no se editan libros de ruta, todo es en PDF, en formato digital. Intentamos también distribuir las clasificaciones y todos los comunicados por esa misma vía para evitar así tirar todo el papel que se tiraba antes cuando la gente usaba el que necesitaba, pero luego se desechaba el que ya no servía. ¿Qué es lo que llamaba la atención a los espectadores? Porque los ciclistas cuando están en carrera no les queda otra que deshacerse de los desechos que llevan encima y que son los bidones, los envases de las barritas que se comen en los habituallamientos. Entonces lo que hemos hecho ahora es acotar muy claramente esas zonas, las hemos llamado punto limpio, se ponen cada 30-40 kilómetros, hay más o menos, dependiendo de la longitud que tiene la etapa, y es un punto de más o menos entre 500 metros y un kilómetro donde los ciclistas tienen que deshacerse de todos los desechos que lleven encima para luego, al tener esa zona tan acotada, que puedan venir brigadas de limpieza de la organización a recoger todos los residuos que han depositado allí los ciclistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!